Reina de sombras, capítulo 7. Había dos personas heridas en total. Una a la que cargaban entre Shaol y su compañero, y la otra, colgada entre dos hombres que Aelin no reconoció. En la retaguardia venían tres más, dos hombres y una mujer. A la rebelde apenas le dedicaron una mirada, una aliada. A Aelin los miró a los ojos mientras se apresuraban hacia ella con las armas desenvainadas. Todos estaban salpicados de sangre, sangre roja y la sangre negra que conocía también, y las dos personas casi inconscientes. También recordaba ese aspecto demasiado y seco, lo hundido de sus rostros. Ella lo había llegado demasiado tarde con los de Wendling, pero de alguna manera Shaol y sus aliados habían logrado rescatar a este par. En el estómago le dio un vuelco. Reconocimiento de los túneles. Eso era lo que la joven a su lado estaba haciendo. Exploraba la ruta con el fin de cerciorarse de que fuera segura para el rescate. Los guardias de la ciudad no estaban corrompidos por los Valh ordinarios, como habían sugerido a Robin. No había al menos un príncipe Valh ahí, en esos túneles. Si la oscuridad era una indicación mierda y Shaol había estado... Shaol frenó su paso lo necesario para que un compañero se llevara al hombre herido. Luego continuó avanzando, ya estaba a cinco metros de distancia. Cuatro, tres. Le salía sangre de la comisura de la boca y tenía una herida en el labio inferior. Había peleado para escapar. Explica, le dijo a él y a la mujer a su lado. No me corresponde, respondió ella. No se molestó en presionarla. No ahora que tenía Shaol frente a ella, con sus ojos de bronce abiertos como platos. Al notar la sangre que a Elin traía en su propia ropa. ¿Estás herida? Preguntó con voz ronca. A Elin negó con la cabeza. En silencio. ¡Dioses! ¡Dioses! Sin esa capucha. Ahora que podía ver sus rasgos. Estaba exactamente igual a como lo recordaba ese rostro opuesto y tosco. Su piel bronceada tal vez un poco más delgado y sin afeitar, pero seguía siendo Shaol, el hombre que había llegado a amar antes. Antes de que todo cambiara. Había pensado en decirle, en hacerle sentir tantas cosas. Shaol tenía una cicatriz delgada y blanca que bajaba por su mejilla. Y a ella se lo había provocado la noche que murió Nehemia. Le hizo esa herida y trató de matarlo. Lo habría matado, si Dorian no lo hubiera detenido. Incluso en aquel momento le quedó claro que lo hecho por Shaol, a quien había elegido, había fracturado para siempre la relación entre ellos. Eso no lo podía olvidar ni perdonar. Su respuesta silenciosa pareció ser suficiente para que el capitán miró a la mujer, al lado de Aelin, su exploradora, su exploradora, quien le reportaba a él como si fuera líder de todos ellos. El camino de Seti estaba despejado. —¡Permanezcan en los túneles del este! —dijo ella. —¿Shaol? —asintió. Cuando llegaron los demás a su lado, dijo, —¡Sigan avanzando! —Los alcanzaré en un momento. No hubo titubeo en su voz, tampoco suavidad, como si hubiera hecho esto un centenar de veces. Los rebeldes continuaron avanzando por los túneles sin decir palabra. Echando miradas en dirección a Aelin al pasar a su lado, la única que permaneció fue la joven observando. —¡Nesrin! —dijo Shaol. —Nesrin. El nombre por sí solo fuera una orden. —Nesrin. Se quedó mirando a Aelin, analizándola, calculando. A Aelin le dedicó una sonrisa desganada. —¡Falik! —gruñó Shaol. Y la mujer le hizo sus ojos color medianoche hacia él. El apellido de Nesrin no manifestaba su ascendencia. Sus ojos sí lo hacían. Ligeramente levantados en las comisuras y tenuemente delineados con col. Revelaban que al menos uno de sus progenitores era del continente sur. Era interesante que la mujer no intentara ocultarlo. Que eligiera usar col, inclusive durante una misión. A pesar de las políticas poco agradables de Ritholt. Hacia los inmigrantes, Shaol hizo un movimiento corto con la barbilla en dirección a los demás compañeros, que ya desaparecían en la distancia. Ve a los muelles. Sería más seguro que uno de nosotros permaneciera aquí, respondió ella de nuevo, con esa voz firme y fría. Ayúdalos a llegar a los muelles y luego regresa rápidamente al distrito de artesanos. El comandante de tu guarnición se dará cuenta si llegas tarde. Nesrin miró a Elin de arriba a abajo, sin que sus rasgos serios mostraran cambio alguno. ¿Cómo sabemos que ella no llegó aquí abajo, bajo sus órdenes? A Elin sabían perfectamente bien a qué se refería. Le guiñó el ojo a la joven. Si hubiera venido aquí abajo las órdenes del rey Nesrin, Falik, habrías muerto. Hace varios minutos no hubo un destello de diversión ni una señal de miedo. La mujer podría competir contra Rowan con esa frialdad. En la puesta del sol mañana, dijo Shaul con sequedad, la mujer se quedó mirándolo con los ojos tensos antes de dar vuelta y encaminarse hacia el túnel. Se movía como el agua, pensó Aelin. Ve, le dijo Aelin a Shaul, con un hilo de voz rasposa. Deberías ir a ayudarlos. O lo que estuviera haciendo con ellos, Shaul abretó la boca ensangrentada, la cual quedó convertida en una línea delgada. Lo haré. En un momento. No la invitó a ir con ellos, tal vez debería haberlo ofrecido. Regresaste, dijo él. Tenía el cabello más largo, más descuidado que hacía unos meses. Esto, lo que a Edión, es una trampa. Se sobre a Edión, dioses. ¿Qué podría siquiera decir? Shaul la sintió distante y parpadeó. Te ves diferente. Ella se tocó el cabello rojizo con los dedos. Obviamente, no, dijo él dando un paso hacia ella, pero solo uno. Tu rostro, la manera en la que te paras, tú sacudió la cabeza y miró hacia la oscuridad de la que acababa de escapar. Camina conmigo. Ella lo hizo. Bueno, era algo más parecido a caminar tan rápido como pudiera sin correr. Alcanzaba a distinguir adelante los sonidos de los compañeros de Shaul que se apresuraban por los túneles. Todas las palabras que había querido decir se revoloteaban en su cabeza luchando por salir, pero las contuvo un momento más. Te amo. Eso es lo que él le dijo el día que ella se fue. Ella solo dijo, lo siento, en respuesta. Una misión de rescate, preguntó a él y mirando hacia atrás. No se oía el mínimo murmullo de una persecución. Shaul gruñó en confirmación. De nuevo están cazando y ejecutando a quienes solían tener magia en los nuevos guardias del rey y los traen a los túneles, para mantenerlos aquí hasta que llegue la hora de llevarlos a su ejecución. Les gusta la oscuridad a los guardias. Parecen alimentarse con ella. ¿Por qué no los mandan a las prisiones? Esos sitios no carecían de oscuridad ni siquiera para los Valge. Son demasiado públicas, al menos considerando lo que les hacen antes de ejecutarlos. Ella sintió que un escalofrío le recorría la espalda. ¿Traen anillos negros? Él la sintió. A ella casi se le detuvo el corazón. No me importa cuánta gente traiga a los túneles. No regreses a ellos. Shaul ahogó una sonrisa. Una risa corta. No es una opción. Entramos porque somos los únicos que podemos hacerlo. Los túneles del drenaje habían empezado a apestar a Salitre. Según las cuentas de Aelin, por el número de esquinas que habían doblado, tenían que estarse acercando a... A la Berry. Explícame. En realidad no se da cuenta ni les interesa si hay humanos porque... Si no hay humanos comunes presentes. Solo les importa si hay gente con magia en su sangre. Incluso los portadores latentes. Dijo y la miró de reojo. Por eso envía a Ren al norte. Para que saliera de la ciudad. Ella casi se tropezó con una roca suelta. Ren... ¡Alsbruck! Shaul asintió lentamente. El piso se movió debajo de ella. Ren... ¡Alsbruck! Otro hijo de Terrasen todavía vivo. ¡Vivo! Nos enteramos por la reacción que tuvieron los guardias al ver a Ren. Dijo Shaul. Entramos a un nido de inmediato. Lo percibieron y voltearon la mirada hacia él. A Nesrin y a mí nos hicieron... No nos hicieron ningún caso. Apenas logramos escapar, al día siguiente envía a Ren a Terrasen para organizar a los rebeldes de allá. No le encantó la idea. Créeme. Interesante. Interesante. Y completamente insólito. Esas cosas son demonios. Los Valch. Y ellos. Te drenan la vida. Se alimentan de ti. Hasta que hacen un espectáculo con tu ejecución. No es broma, respondió ella con severidad. Tenía pesadillas en las que recordaba las manos de esos príncipes del Valch. Sobre su cuerpo mientras se alimentaban de ella. Cada vez despertaba con un grito en los labios buscando un guerrero hada que no estaba ahí para recordarle que lo habían logrado, que habían sobrevivido. Sé que no lo es, dijo Shaul. Sus ojos se movieron hacia el hombro de Aelin, donde se asomaba Goldrin. Espada nueva, ella sintió. Lo separaba hacia casa un metro, un metro y meses y meses de extrañarlo y odiarlo. Meses para arrastrarse fuera de ese abismo donde él le había arrojado, pero ahora que estaba de regreso le costó muchísimo trabajo no pedirle perdón. No por la marca en su cara, sino por el hecho de que su corazón ya había sanado. Aunque seguía fracturado en ciertas partes, pero había sanado y él ya no estaba ahí dentro, no como antes. Tú averiguaste quién soy, dijo ella, consciente de la distancia que aún los separaba de sus compañeros. El día que te fuiste a él en estos de la oscuridad detrás de ellos, por un momento todo despejado. Él no se acercó, no parecía tener ninguna intención de abrazarla o besarla o siquiera tocarla. Delante de los rebeldes dieron una vuelta en el túnel más pequeño. Uno de ellas sabía los llevaría directamente a los muelles en ruinas de los barrios pobres. Me llevé a Ligera, dijo él después de un momento de silencio. Ella intentó no hacer demasiado ruido al exhalar. ¿Dónde está? A salvo el padre de Neh, Nesrin, es dueño de unas panaderías populares en Redhall, y su éxito le ha permitido tener una casa de campo en las colinas de las afueras de la ciudad. Dijo que su personal la cuidaría en secreto. Ligera parecía muy feliz porque ahí puede dedicarse a torturar a las ovejas, así que... Lamento no haber podido quedármela aquí, pero con los ladridos... Entiendo, dijo ella en voz baja. Gracias, agregó e inclinó la cabeza la hija de un terrateniente. ¿Un cómo? ¿Un terrateniente es una rebelde? Nehrin está en la guardia de la ciudad, en contra de esos deseos de su padre. Tengo años de conocerla. Eso no respondió a la pregunta, Elin. ¿Es de confianza? Como tú dijiste, estaríamos todos muertos si ella estuviera aquí por órdenes del rey. Claro. A Elin tragó saliva y envainó sus cuchillos. Luego se quitó los guantes aunque fuera solo para hacer algo con las manos. Entonces Shaul miró el dedo vacío donde antes estaba su anillo de amadista. La piel de Aelin estaba empapada en sangre. Sangre roja y sangre negra y maloliente se había filtrado por la tela. ¿Shaul? Miró el dedo desnudo cuando sus ojos subieron para mirarla. Le costó trabajo respirar. Se detuvo en la entrada del túnel angosto. Ella se percató de que ya habían llegado a un límite. La había llevado tan lejos como estaba dispuesto a permitirle que lo siguiera. Tengo mucho que decirte. Le dijo antes de que él pudiera hablar, pero creo que preferiría escuchar tu relato primero. ¿Cómo llegaste aquí? ¿Qué pasó con Dorian y a Edion? Todo. ¿Por qué te reuniste con a Robin esta noche? La suavidad vacilante del rostro de Shaul se endureció y se convirtió en una expresión resuelta, fría y seria. El corazón de Aelin se resquebrajó un poco lo que él le diría no sería agradable. Pero no profundizó en el tema. Ven a verme en cuarenta minutos, dijo Shaul, y le proporcionó una dirección en los barrios bajos. Tengo que terminar él con esto antes. No esperó la respuesta de Aelin y salió corriendo por el túnel detrás de sus compañeros y ella los siguió de todas maneras. Aelin observaba desde una azotea monitoreando los muelles de los barrios bajos donde Shaul y sus compañeros se acercaban a un barco pequeño. La tripulación ni siquiera se atrevió a echar el ancla. Apenas ataron la embarcación a los postes podridos el tiempo suficiente para que los rebeldes entregaran a las víctimas inertes en brazos de los marineros. Luego se alejaron remando con rapidez. La curva oscura del Averi probablemente para encontrarse con un avión más grande en su desembocadura. Ella observó a Shaul intercambiar unas palabras rápidas con los rebeldes y luego quedarse con Nesrin al terminar. Los vio tener una discusión breve y constante sobre algo que no alcanzó a escuchar. Luego el capitán se fue caminando solo. Nesrin y los demás partieron en dirección opuesta sin siquiera voltear a verlo. Shaul avanzó una cuadra antes de que Aelin brincara silenciosamente del techo. Él no se sorprendió. Debía haberlo esperado. Realmente sí. La mandíbula de Shaul se apretó, pero siguió caminando y adentrándose en los barrios bajos. Aelin está en la oscuridad de la noche en las calles dormidas. Unos cuantos niños callejeros y salvajes corrieron a su lado. Ella lo miró desde abajo de su capucha preguntándose si a Robin le estaría pagando. Si ellos reportarían haberla visto unas cuantas cuadras de su vieja casa. No tenía sentido tratar de esconder su movimiento. De cualquier modo no lo deseaba. Las casas de la zona estaban en mal estado, pero no totalmente destrozadas. Las familias de clase trabajadora que vivían ahí hacían su mejor esfuerzo por mantenerlas en pie. Debido a su proximidad con el río, probablemente eran los hogares de los pescadores, trabajadores de los muelles y tal vez uno que otro esclavo prestado por su dueño, pero no había señal de problemas. No había vagos, ni padrotes, ni ladrones ocultándose por ahí. Casi era pintoresco para hacer los barrios bajos. —Mi relato no es agradable —empezó a decir el capitán al fin. A Elin dejó que Shaul hablara mientras recorría la zona. Lo que le contó... Le rompió el corazón. Mantuvo la boca cerrada mientras él le narraba cómo había conocido a Edion, cómo había trabajado con él y luego cómo el rey había capturado a Edion e interrogado a Dorian. Tuvo que hacer un esfuerzo considerable para no sacudir al capitán y exigirle que explicara por qué había sido tan descuidado y estúpido se había tardado tanto en actuar. Luego Shaul llegó a la parte sobre la decapitación de Sorsha. Cada palabra pronunciada con voz más baja y más cortante que la anterior no conocía el nombre de la sanadora. Nunca lo supo en todo ese tiempo que la mujer le había curado y suturado. Que Dorian la perdiera, a él le entregó saliva. El relato se puso peor, mucho peor. Shaul explicó lo que Dorian había hecho para sacarlo del castillo. Se había sacrificado a sí mismo, revelando su poder al rey. Ella estaba temblando tanto que metió las manos en los bolsillos y apretó los labios para encerrar las palabras. Pero siguieron bailando dentro de su cráneo, dando vueltas y vueltas. Deberías haberte llevado a Dorian y a Sorsha el día que el rey masacró a esos esclavos. ¿No aprendiste nada de la muerte de Nehemiah? ¿Por alguna razón pensaste que podías ganar con tu honor intacto, sin sacrificar nada? ¿No deberías haber dejado como pudiste dejarlo para que se enfrentara solo al rey? ¿Cómo pudiste? ¿Cómo pudiste? ¿Cómo pudiste? La desolación en la mirada de Shaul evitó que ella hablara. Respiró profundamente cuando se quedó callado intentando contar la rabia, la decepción y la sorpresa. Tardó tres cuadras en empezar a pensar en orden. Su ira y sus lágrimas no se servían de nada. Sus planes volverían a cambiar, pero no demasiado. ¿Liberará a Edion conseguir la llave del Whirl? Y todavía podría hacerlo, enderezó los hombros y estaba a pocas cuadras de su viejo departamento. Al menos tenía un sitio donde quedarse. Sin ser descubierta eso, si a Robin no había vendido la propiedad de ser así, probablemente le había hecho al respecto un comentario con escarnio. O tal vez la dejaría enterarse de la boca del nuevo dueño. Le encantaba ese tipo de sorpresas. Así que ahora estás trabajando con los rebeldes, le dijo a Shaul, y liberándolos por lo que veo. Somos varios los que estamos a cargo. Mi territorio incluye a los barrios bajos y los meyes. Hay otros responsables de diferentes secciones de la ciudad. Nos reunimos tan frecuentemente como nos atrevemos. Nesrin y algunos de los guardias en la ciudad han logrado ponerse en contacto con algunos de mis hombres. Rez y Brulo principalmente buscan manera de sacar a Dorian. Y a Edion. Pero ese calabozo es impenetrable. Y los túneles secretos están vigilados. Entramos esta noche a su unido en los túneles del drenaje solo porque Rez nos dijo que había una especie de reunión importante en el palacio, pero por lo visto dejaron más vigilantes que los anticipamos. Era imposible entrar al castillo. Al menos que aceptara la ayuda de Arrobin. Otra decisión para mañana. ¿Qué ha sabido de Dorian desde que huiste del castillo? Un destello de vergüenza brilló en los ojos de bronce. Pero se había huido. Había dejado a Dorian a merced de su padre. Jaelín apretó los puños para contenerse y no azotarle la cabeza contra el costado de un edificio de ladrillo. ¿Cómo pudo servirle a ese monstruo? ¿Cómo pudo verlo? ¿Cómo pudo no intentar matar al rey cada vez que se acercaba a él? No sabía qué le había hecho al padre de Dorian a su hijo ni cómo había castigado, pero tenía la esperanza de que el príncipe supiera que él no era el único de luto. Y después de ir por Dorian, le dejaría saber cuándo estuviera listo para escuchar que ella entendía sería algo largo y doloroso. Pero él lograría sobreponerse a todo, recuperarse a la pérdida cuando no lo lograra. Con esa magia en bruto que poseía ese poder libre cuando él, de ella, no, se convertiría en una pieza crítica para derrotar a los Valh. —El rey no ha castigado a Dorian públicamente —dijo a Shaol. Ni siquiera lo encerró hasta donde alcanzamos. A ver, sigue asistiendo a los eventos y estará presente en la fiesta, ejecución que le están organizando. —¡A Edión! —¡Oh! —¡A Edión! Él sabía quién era ella, en quién se había convertido, pero... Shaol no le había dicho si su primo le escupiría en la cara en el momento que posara su mirada en ella. Aunque eso le importara hasta que Edión estuviera seguro, libre. —Entonces... —Tenemos a Rez y Brulo dentro y demás. —Vigilancia en los muros del castillo —continó Shaol. —Dicen que Dorian parece postrarse normalmente, pero tiene algo raro. Lo sienten más frío, más distante. Aunque eso es de esperarse después de que Sorcha te ha informado si trae un anillo negro. Shaol se estremeció. —No. —Un anillo no. —Algo en el trono. Un tono de su voz le hizo voltear a verlo y deseó no tener que escuchar las siguientes palabras. Shaol dijo. —Pero... Uno de los espías dijo que Dorian tiene un torque de piedra negra alrededor del cuello. Un collar de piedra del... del Quirrell. Por un momento, Aelin no pudo hacer nada para quedarse mirando fijamente. Shaol sintió que los edificios de su alrededor se veían... Que esos se venían encima, como si un gran agujero se estuviera abriendo en la calle empedrada por la que caminaban, empezando a tragársela entera. —Estás pálida —dijo Shaol. Pero no hizo ningún movimiento para tocarla. —Mejor. No estaba del todo segura si podía aguantar su contacto sin arrancarle la cara. Respondió profundamente y sin igual permitir que la gravedad de lo que le había sucedido a Dorian le afectara. Al menos por lo pronto. Shaol... No sé qué decir. Sobre Dorian, Sorsha y Aedion, sobre tu presencia aquí, hizo una demanda hacia la zona de los Barrios Bajos. Solo dime que fue de ti todos estos meses. Ella le contó, le contó lo que había sucedido en Terrasen hacia diez años y lo que había sucedido en Wendlin. Robin, cuando llegó a la parte de los Príncipes del Val, decidió ya no decir nada sobre los collares porque... porque Shaol ya se veía descompuesto y no le dijo sobre la tercera llave del huero. Solo que a Robin había robado el amuleto de Orint y ella lo quería de regreso. —Ahora ya sabes por qué estoy aquí. ¿Qué hice y qué planeo hacer? Shaol no respondió durante una cuadra entera. Permaneció en silencio todo el tiempo. No sonrió. Cuando al fin la miró a los ojos con los labios apretados en una línea delgada, Ellen se dio cuenta de lo poco que quedaba de aquel capitán de la guardia que ella había llegado a querer. Dijo. —¿Así que llegaste aquí sola? Le dije a Rowan que sería más seguro que él permaneciera en Wendlin. —No. Respondió él un poco bruscamente con la mirada hacia la calle que tenía enfrente. —Me refiero a que regresaste sin ejército, sin aliados. Regresaste con las manos vacías. —No sé qué esperabas tú. —Tú me mandaste a Wendlin. Si querías que regresara con un ejército, deberías haber sido un poco más específico. —Te envié allá por tu propia seguridad para que pudieras alejarte del rey. —En cuanto me di cuenta de quién eras, ¿no era lógico asumir que correrías de inmediato con tus primos con Maeve? —¿No has escuchado nada de lo que dije? —¿Sobre cómo es Maeve? —Losas River obedecen todo lo que ella diga. —Y si Maeve no envía ayuda, ellos no enviarán ayuda. —Ni siquiera lo intentaste. —Dijo Shaul. —Deteniéndose en una esquina desierta. —Si tu primo galán es un colocador de bloqueos, mi primo galán no es de tu inconveniencia. —¿Ni siquiera alcanzas a comprender a qué me enfrenté? —¿Tú entiendes cómo estuvieron aquí las cosas? —Mientras estabas lejos jugando con magia, paseándote por ahí con tu príncipe hada, ¿entiendes lo que me pasó a mí, a Dorian? —¿Entiendes lo que está pasando todos los días en esta ciudad? —Porque las gracias que hiciste en Wendlin bien podrían haber provocado todo esto. Cada una de las palabras de Shaul se sentía como una pedrada en la cabeza. —Sí. —Sí, tal vez, pero... —¿Mis gracias? —Si no te hubieras puesto tan dramática al respecto, si no te hubieras lucido de esa forma cuando derrotaste a Narrok, y prácticamente le gritaste al rey que estaba de regreso, nunca nos habría convocado a esa habitación. —Tú no tienes derecho a culparme de eso, de sus actos. A Elin apriotó los puños y lo miró. —¿Lo miró de verdad? Esa cicatriz que por siempre le recordaba lo que había hecho. Lo que ella no podía perdonar, entonces, ¿de qué si te puedo culpar? Exigió saber él mientras volvía a caminar con pasos rápidos y precisos. —¿De algo? —No podía hablar en serio, no era posible que lo dijera en serio. ¿Estás buscando algo de qué culparme? —¿Qué tal de la caída de los reinos? ¿La pérdida de la magia? —Por lo menos... —¿Lo segundo? —Por lo menos de lo segundo, dijo él, con los dientes apretados. —Tengo la plena certeza de que no fue tu culpa. Ella hizo otra pausa. —¿Qué dijiste? —El tenso del músculo de los hombros fue todo lo que ella necesitó ver para darse cuenta de que planeaba ocultárselo. No a Zahelin a su antigua amiga y amante, sino a Elin, reina de Terrasen. Una amenaza. —¿No tenía planeado informarle lo que sabía sobre la magia exactamente qué es lo que sabe de la magia, Shaul? —Dijo con voz demasiado baja. Él no respondió. —Dime. El nego con la cabeza y su rostro se oscureció al quedar en la zona de sombra entre las luces de la calle. —No. —De ninguna manera, no porque eres muy impredecible. A Ellen supuso que era una bendición que la magia estuviera sofocada a este lugar, o de otra manera podría haber dejado la calle a su alrededor convertida en ceniza solo para demostrarle cuán predecible era. —¿Encontraste una manera de liberar la verdad? ¿Sabes cómo? —No trato de fingir lo contrario. Liberar la magia solo provocaría un caos y empeoraría las cosas. Tal vez facilitaría que esos demonios se encontraran y se alimentaran de los poseedores de magia. Probablemente te vas a arrepentir mucho de esas palabras cuando escuchas el resto de lo que tengo que decir. Cició ella mientras en el interior la rabia rugía mantuvo su voz lo suficientemente baja para que nadie más pudiera escuchar y continuó sobre el collar que estaba usando Dorian. —Déjame contarte qué hace y veamos si entonces sigues negándote a decirme, si sigues despreciando todo lo que he estado haciendo en estos meses. —Con cada una de sus palabras, veía cómo iba drenándose el color de la cara de Shao. Su pequeña parte perversa lo estaba disfrutando. Sus víctimas son lo que poseen magia porque así se alimentan del poder de su sangre, a lo que no son compatibles para tener en sus cuerpos a un demonio del Valk. —Les drenan la vida. —O, en vista del nuevo pasatiempo favorito de Rithul, solo los ejecutan para acrecentar el miedo. Se alimentan de eso, del miedo, la miseria, la desesperanza. Es como vino para ellos, los Valk. Menores pueden tomar el cuerpo de un mortal a través de esos anillos negros, pero su civilización, toda una maldita civilización, dijo, —Está dividida en jerarquías como las nuestras, y sus príncipes tienen muchas, muchas ganas de entrar en nuestro mundo. Así que el rey usa collares, collares negros de piedra del Valk. Le dio la impresión de que Shao había dejado de respirar, pero se detuvo. Los collares son más fuertes, capaces de ayudar a los demonios a permanecer dentro de los cuerpos humanos mientras devoran a la persona y su poder desde el interior. Narro tenía uno dentro. Me rogó al final que los matara nada más funcionaría. Vi como monstruos que ni siquiera te podrías imaginar intentaron vencer a uno y fracasaron. Solo el fuego o la decapitación los acababan. Así que, como verás, considerando los dones que poseo, creo que te vas a convencer de que quieres contarme lo que sabes. Tal vez yo sea la única persona con la capacidad de liberar a Dorian, o al menos de ofrecerle la posibilidad de matarlo. Siquiera sigue ahí dentro. Las últimas palabras fueron tan horribles de pronunciar como de tragar. Shao negó con la cabeza una vez. Dos. Ella quizás podría haberse sentido un poco mal por el pánico, el dolor y la desesperanza que vio en su rostro, pero entonces dijo, —¿Se te ocurrió siquiera mandarlos a una advertencia? ¿Decirle a alguno de nosotros sobre los cuyares del rey? Fue como si le hubiera echado un balde de agua helada encima. Ella parpadeó. Podría haberles advertido. Podría haber intentado después. Pensaría en eso después. Eso no importa, respondió ella. En este momento necesitamos ayudar a Edion y a Dorian. Tú y yo no necesitamos hacer nada juntos, dijo él. Shao se quitó entonces el ojo de Elena de alrededor del cuello y se lo lanzó. El collar brilló bajo la luz de la calle al volar entre ellos, lo atrapó con una mano y sintió el metal cálido contra su piel. Shao se lo metió al bolsillo sin verlo siquiera, él continuó. —No ha habido ningún... —Tú y yo desde hace tiempo, Selina. —Soy Aelin, ahora. Le respondió ella con brusquedad y al volumen más alto que se atrevió. —Selina Sardotian ya no existe. Sigue siendo la mismísima asesina que salió de aquí y regresaste solo cuando fue útil para ti. Aelin tuvo que hacer un enorme esfuerzo para no darle un puñetazo en la nariz. En vez de eso sacó el anillo diamatista de su bolsillo, tomó la mano de Shao y se lo azotó en la palma de su mano enguantada. —¿Por qué te reuniste con la Robin Hubble esta noche? —¿Cómo? —No importa, dime por qué. Quería su ayuda para matar al rey. Aelin se sorprendió. —¿Estás loco? ¿Le dijiste eso? —No, pero lo adivinó. Me llevó una semana intentando reunirme con él y hoy me citó. —Fue muy tonto que te presentaras. Ella empezó a caminar. Quedarse quietos en un sitio, aunque la calle estuviera desierta, no era prudente. Shao avanzó a su lado. No veía a los otros asesinos que estuvieran ofreciendo sus servicios. Ella abrió la boca y la volvió a cerrar. —Apreto los puños, luego estiro los dedos uno por uno. —No te cobrará en oro o favores. El precio que pagará será el último que imagines, como la muerte o el sufrimiento de personas que te importan. ¿Crees que no sabía eso? —¿Así qué quieres que a Robin mate al rey? —¿Y luego qué? —¿Pondrás a Dorian en el trono? —¿Con un demonio del Valk en su interior? —Acabo de enterarme de eso, pero no cambia nada. —Lo cambia todo, incluso si logras quitarle este collar. —No hay ninguna garantía de que el Valk no se haya enraizado en su interior. Podrías reemplazar un monstruo con otro. —¿Por qué no me dices de una vez lo que quieres decir? —¿A Elin? —Sició su nombre apenas a un volumen que ella pudiera escuchar. —¿Puedes matar al rey? —¿Cuando llegue el momento podrías matar a tu rey? —Dorian es mi rey. Hizo un esfuerzo por no reaccionar ante esas palabras. —Cuestión de semántica. —¿Él mató a Sorsha? —¿Mató a millones antes que a ella? —Tal vez un desafío, tal vez otra pregunta. Los ojos de Shaol se encendieron. —Debo irme. —Me orriné. Yo me reuniré con... —Brulo en la otra hora. —Iré contigo —dijo ella. Y dirigió la mirada hacia el castillo de cristal que se elevaba sobre el cuadrante noreste de la ciudad. Tal vez averiguaría un poco más sobre lo que el maestro de armas sabía que... —Sobre Dorian. —¿Y cómo podría terminar? Misericordiosamente con la vida de su amigo la sangre, se heló y empezó a circular por sus venas con más lentitud. —¡No, miras! —dijo Shaol. Ella volteó a verlo con un movimiento brusco. Si llegas conmigo tendré que responderle demasiadas preguntas. No podré en riesgo a Dorian para satisfacer tu curiosidad. Continuó caminando en línea recta. Ella se dio la vuelta en una esquina, encogiéndose de hombros. —¡Haz lo que quieras! Al darse cuenta de que ella se alejaba, él se detuvo. —¿Y qué vas a estar haciendo tú? Había demasiada suspicacia en ese tono de voz a Elin. Detuvo su paso un momento y arqueó la ceja. —Muchas cosas perversas. —Si nos delatas, Dorian, va... Ella le interrumpió con un resoplido. —¿Te niegas a compartir tu información, capitán? —No creo que sea poco razonable no compartir la mía. Empezó a caminar por la calle en dirección a su viejo departamento. —No soy capitán, dijo él. Ella volteó por encima del hombre y lo estudió nuevamente. —¿Qué le pasó a tu espada? —Los ojos de Shaul se tornaron huecos. —¿La perdí? —Ah. —¿Entonces es Lord Shaul? —¿Solo Shaul? Durante un instante sintió pena por él. Y en cierta forma deseó poder decir lo que debía de un modo más amable. Con más compasión. No hay manera de sacar a Dorian. No hay manera de salvarlo. Por supuesto que la hay. Te convertirás... Te convendría más considerar a otros contendientes para ocupar el trono. No te atrevas a terminar esa frase. Dijo con los ojos muy abiertos y la respiración entrecortada. Ya había sido suficiente. Empezó a rotar los hombros para mantener su temperamento bajo control. Con mi magia podría ayudarte. Podría intentar encontrar una forma de liberarlo, pero lo más probable sería que muriera. No admitiría eso en voz alta, no hasta verlo en persona. ¿Y luego qué? Preguntó Shaul. ¿Tendrás a todo Rithol, de rehén como hiciste en Doranelli? ¿Quemarás a quien no esté de acuerdo contigo o simplemente harás arder todo nuestro reino por venganza? ¿Y qué hay de los otros como tú, quienes sienten que tienen cuentas por ajustar con Adarland? Resopló y rió. Con amargura tal vez estemos mejor sin magia. Tal vez la magia no hace que las cosas sean exactamente justas entre nosotros, los meros mortales. ¿Justas? ¿Crees que alguna parte de todo esto es justa? La magia vuelve peligrosas a las personas. La magia ya te ha salvado la vida varias veces. Si mal no recuerdo. Sí, dijo él exhalando. Tú y Dorian, y yo agradezco la verdad, pero ¿qué lo limita a ustedes, el hierro? No es gran cosa, ¿no crees? Cuando la magia esté libre, ¿quién evitará que los monstruos vuelvan a salir? ¿Quién te va a detener a ti? Una lanza de hielo le atravesó el corazón. ¡Monstruo! De verdad había sido horror y repulsión lo que vio en su rostro el día, que le reveló su forma hada en el otro mundo. Cuando abrió la tierra y llamó al fuego para salvarlo, para salvar a Ligera. Si simplemente habían falta límites contra cualquier tipo de poder, pero ¿monstruo? Hubiera preferido que la golpeara en vez de decir eso. Entonces Dorian sí tiene permitido tener magia. Puedes hacer las paces con su poder, pero ¿acaso mi poder es una abominación para ti? Dorian nunca ha matado a nadie. Dorian no evisceró a Archer Finn en los túneles, ni torturó y luego mató a Tumba. Ni lo hizo pedacitos. Dorian no mató a todo el que se le puso frente en Dobier. Ni dejó ahí docenas de muertos. Le costó mucho trabajo volver a erigir ese viejo muro familiar de hielo y acero. Todo lo que quedaba del otro lado de ese muro estaba desmoronándose y temblando. Ya hice las paces con eso. Apretó los labios e hizo un esfuerzo enorme por no buscar sus armas. Como habría hecho antes, como todavía deseaba hacer. Estaré en mi viejo departamento en caso de que decidas dejar de engañarte. Buenas noches. No le dio oportunidad a Shaol de responder y se alejó rápidamente por la calle. En la pequeña recámara de la casa en ruinas que había funcionado como el principal cuartel general de su escuadrón durante las pasadas tres semanas, Shaol estaba de pie en el escritorio lleno de mapas, planos y notas respecto al palacio. Las rotaciones de los guardias y los hábitos de Dorian en la junta de una hora antes, Brulo no le había podido informar nada nuevo. Pero sí le confirmó con pesadumbre que había hecho lo correcto al salirse del servicio del rey y alejarse del trabajo que había sido su vida. El viejo seguía insistiendo en llamarlo capitán a pesar de las protestas de Shaol. Brulo fue quien buscó a Shaol y ofreció ser sus ojos dentro del castillo apenas tres días después de que fuera. Muchera le había dicho a Elin, ella sabía exactamente la palabra que había esgrimido. Una reina furiosa, enardecida y tal vez un poco excedida en su crueldad. Lo encontró esa noche. Percibió el cambio desde el momento en que salió dando traspiés de la oscuridad del Valk y la vio al lado de Nerrin, con ese poder de depredador inmóvil a pesar de la tierra y la sangre que tenía encima la cara de Elin, estaba bronceada, sonrojada e indiferente. Mayor, como si la quietud del poder que irradiaba no solo hubiera afinado su alma, sino también su misma forma. ¿Cuánto vio su dedo desnudo? Shaol sacó el anillo que trae en el bolsillo y la miró, miró la chimenea apagada. Sería cuestión de minutos encender las llamas y lanzarlo ahí. Lo hizo girar entre sus dedos, la plata estaba manchada y maltratada con innumerables rasguños. No, Saelina Sardotian. Ciertamente ya no existía. Esa mujer, la mujer que amo, tal vez se había ahogado en el vasto e implacable mar que separaba estas tierras de Wendlin. Tal vez había muerto en manos de los príncipes del Valk. O tal vez él había sido un tonto todo el tiempo, un tonto por saber de las vidas que ella había terminado y la sangre que había derramado con tanta irreverencia. Y no sentí repulsión esa noche. Ella tenía sangre encima. Había matado a muchos hombres antes de encontrarlo. No se había molestado en lavarse, ni siquiera parecía notar que tenía encima la sangre de sus enemigos. Una ciudad había rodeado una ciudad con sus flamas. Le había puesto a temblar a una reina hada. Nadie debía poseer ese tipo de poder si podía hacer que una ciudad completa ardiera como venganza porque la reina hada se había dado latigazos a su amigo. ¿Qué le haría? Al imperio que había esclavizado y asesinado a su gente, no le diría cómo liberar la magia. No hasta que estuviera seguro de que no convirtiera a Rithold en cenizas al viento. Escuchó a quien, a alguien tocaba su puerta. Dos llamas eficientes. Deberías estar en tu guardia, Nesrin. Dejó con... como saludo. Ella entró sigilosa como un gato. En los tres años que tenía de conocerla siempre, había poseído ese estilo de movimiento silencioso y elegante. Hacía un año y cuando él se sentía destrozado e imprudente después de la traición de Litaen, ella lo había intrigado tanto que pasó el verano compartiendo su cama. Mi comandante está borracho y tiene la mano metida en la blusa de la cantinera sentada en sus piernas. No notará mi ausencia por un rato. Una especie de diversión sutil brillaba en sus ojos oscuros, del mismo tipo de diversión que había estado ahí el año anterior cuando se veían en posadas o en las habitaciones sobre las tabernas, o a veces contra la pared de un callejón. Él había necesitado eso, la distracción y la liberación después de que Litaen lo dejó caer presa de los encantos de Roland Havillard. Nesrin solo lo había hecho por aburrimiento. Aparentemente nunca lo buscó. Nunca preguntó cuándo lo volvería a ver. Así que él siempre iniciaba sus encuentros unos meses después. No se sintió particularmente mal cuando se fue en Dovier y la dejó de ver. Nunca le dijo a Dorian ni a Elin. Y cuando se encontró a Nesrin tres semanas atrás, en una de las reuniones de los rebeldes, ella no parecía guardarle ningún rencor. Tal vez como un hombre al que le dieron un puñetazo en los testículos, dijo ella al fin. Él le lanzó una mirada molesta, porque si se sentía de esa manera y porque estaba sintiendo un poco destrozado e imprudente de nuevo, le contó lo que había sucedido, con quién había sucedido, confiaba en ella. En las tres semanas que había estado peleando y pelaneando y sobreviviendo juntos, no tuvo alternativa a salvo confiar en ella. Ren confiaba en ella. Pero Shaul no le dijo a Ren quién era Selina en realidad, antes de obligarlo a que se marchara. Tal vez debería. Tal vez. De saber que regresaría así y que actuaría de esa manera, entonces quizás Ren tendría que estar enterado de por quién arriesgaba su vida. Supuso que Nesrin merecía saberlo también. Nesrin le dio la cabeza y su cabello brilló como seda negra a la campeona del rey. Y a Elin Galatinius. Fue impresionante. No hacía falta tomarse la molestia de pedirle que guardara el secreto. Ella sabía perfectamente la importancia de esa información. Noembalde le había pedido que fuera su segunda al mando. Debí sentirme honrada por su amenaza de cortarme el cuello. Shaul volvió a mirar el anillo. Debería fundirlo, pero el dinero escaseaba. Ya había utilizado una buena parte de lo que sacó de tumba. De la tumba. Y necesitaría dinero más que nunca ahora que Dorian estaba... Estaba... Dorian se había ido. Shaelina. A Elin. Había mentido sobre muchas cosas, pero no le permitiría sobre Dorian. No le mentiría sobre Dorian. Ella tal vez era la única persona capaz de salvarlo, pero... Sí intentaba matarlo. Se desplomó en la silla de su escritorio y se quedó con la mirada perdida en los mapas y planos que había destrozado, trazando todo. Todo era por Dorian, por su amigo personalmente. Ya no tenía nada que perder. No era más que un violador de juramento sin nombre. Un mentiroso, un traidor. Nehrin dio un paso hacia él. Había poca preocupación en su rostro, pero nunca esperó que se compadeciera de él. No deseaba eso tal vez, porque era la única que entendía lo que significaba enfrentar la desaprobación de un padre y optar por la senda de un llamado. Pero el padre de Nehrin finalmente había aceptado su decisión, mientras que el de Shaul no quería pensar en su padre en ese momento. No al escuchar a Nehrin decir lo que dijo ella sobre el príncipe. Eso no cambia nada. A mí me parece que cambia todo, incluyendo el futuro de este reino. Ya dejaste tema. Nehrin cruzó sus brazos delgados y era tan esbelta que, para su propia desventaja, la mayoría de sus oponentes la subestimaba esa noche y le había visto descuartizar a uno de los soldados del Balak, como si estuviera fileteando un pescado. Creo que permites que tu historia personal te impida considerar todas las rutas posibles, dijo ella. Él abrió la boca para protestar. Nehrin arqueó una ceja estilizada y esperó. Espetó, tal vez... Había tenido la cabeza muy caliente. Tal vez se había sido un error rehusarse a decirle a Elin cómo liberar la magia. Y eso constaba la vida de Dorian. Maldijo en voz baja. Su aliento casi extinguió la flama de la vela sobre el escritorio. El capitán que había sido en el pasado se hubiera negado a decirle a Elin era enemiga de su reino. Pero ese capitán ya no existía. Murió con Sorsha en la corte. Peleaste bien esta noche. Dejó como si eso fuera una respuesta. Nehrin chasqueó la lengua. Vine porque recibí el informe de que llamaron a tres guarniciones de la ciudad a los sótanos apenas treinta minutos después de que nos fuimos. Su majestad, dijo Nehrin secamente. Mató a varios hombres, del rey a los dueños e inversionistas del salón. Después se encargó de destrozar el hogar. No abrirían un buen rato. No, dioses en los cielos. Se enteraron de que... ¿De que era la campeona del rey? No. Pero pensé que debía avisarte. No dudo que ella tuvo motivos para hacerlo, quizás no. Irás aprendiendo que... Tiende a hacer lo que quiere. Cuanto quiere y no pide permiso antes. Aelin probablemente solo estaba de mal humor y había decidido barriendo suelta a su temperamento en el salón de placeres. Nehrin, dijo, ya debería saber que no conviene enredarse con una mujer así. Supongo que tú lo sabes todo sobre enredarse con personas. A juzgar por la larga fila de pretendientes fuera de las panaderías de tu padre. ¿Acaso fue un golpe bajo, pero siempre habían sido directos el uno contra... La otra. A ella no le parecía molestarse de todas maneras. Ese leve brillo de diversión regresó a la mirada de Nehrin, quien se metió las manos a los bolsillos y se dio la vuelta. Por eso nunca me involucro. Es demasiado complicado, dijo. Por eso dejaba... No dejaba que nadie se diera... Se diera cuenta. Se acercara. Nunca... Él dudó. Si debía preguntarle por qué. Si debía presionarla para que le explicara. Pero desde el inicio, parte de su trato había sido que no harían demasiadas preguntas sobre sus respectivos pasados. Para ser honesto, él no sabía que había esperado que sucediera cuando... Regresara la reina. No había esperado... Ni pensado que sucedería. No, esto... No puedes elegir qué partes de ella amar, le dijo. No, esto... No quería... No quería... No quería... No quería... Nehrin... Salió de la habitación. Al despuntar el día, Shaul... Fue con el joyero más cercano y empeñó el anillo a cambio de un puñado de plata. Exhausta... Exhausta... Y miserable... Hael incaminó faticosamente a su viejo departamento de la discreta bodega. No se atrevió a permanecer fuera del edificio de madera de los pisos que había comprado cuando pudo por fin saldar sus deudas con a Robin. Lo había adquirido porque quería algo de su propiedad para salirse de la fortaleza, pero no lo había empezado a sentir como su hogar hasta que saldó las deudas de Sam también y lo llevó a vivir con ella unas cuantas semanas. Eso fue todo lo que pudieron compartir. Luego él murió. El cerro... El cerrojo de la gran parte de la puerta corrediza era nuevo y dentro de la bodega los montones de cajas de tinta apiladas seguían en perfectas condiciones. Las escaleras de la parte de atrás no tenían polvo. A Robin o algún otro rostro de su pasado estaría ahí dentro. Bien, estaría lista para otra pelea. Cuando abrió la puerta verde con el cuchillo listo y posicionando sus espadas. En las espaldas encontró el departamento, oscuras, vacío, olía, limpio. Revisar el departamento fue cuestión de un momento. La gran recámara, la cocina, unas cuantas manzanas viejas pero ninguna otra señal de un ocupante. Su recámara intacta. Y la habitación de invitados ahí sí se alcanzaba a percibir el aroma residual de alguien. La cama no estaba perfectamente tendida y había una nota en la cómoda junto a la puerta. El capitán dijo que me podía quedar aquí un tiempo. Perdón por intentar matarte este invierno. Yo era el de las espadas gemelas. No fue nada personal. Ren. Mal dijo. Ren se había estado quedando aquí y seguía pensando que ella era la campeona del rey. La noche cuando los rebeldes capturaron a Shao y lo retuvieron como rehén. Era una bodega que ella había tratado de matarlo y se había sorprendido de que pudiera defenderse tan bien. Oh, vaya. Vaya que lo recordará. Al menos, él estaba a salvo en el norte. Aelin se conoció bien y podía aceptar que se sentía alivio en parte por su cobardía. Era alivio por no tener que enfrentar a Ren y ver su reacción cuando supiera quién era ella lo que había hecho en su sacrificio de Marión. Después de ver la reacción de Shao le parecía factible que su reacción fuera no muy buena. Encendió velas de regreso a la sala y el comedor a oscuras. La gran mesa aún puesta con sus platos elegantes ocupaba la mitad del espacio. Estaban un poco arrugados pero limpios. Se quedó mirando unos momentos la repisa ornamentada sobre la chimenea un reloj hermoso. Le había ocupado alguna vez hasta el día en que se enteró de que Rourke, Farrán, había torturado y matado a Sam. Lo torturaron durante horas mientras ella empacaba las pertenencias de ambos en baúles en ese mismo departamento. Esos baúles ahora ya no estaban por ningún lado. Aquel día cuando a Robin llegó a darle la noticia ella tomó ese reloj hermoso. Lo lanzó al otro lado de la habitación y lo vio romperse contra la pared. No había regresado desde esa ocasión pero alguien había limpiado los vidrios rotos, Ren o a Robin. Una mirada de los libreros le aclaró quién lo había hecho. Todos los libros que había empacado para el viaje al continente del sur, del que no planeaba regresar para esa nueva vida con Sam, estaba de vuelta en su lugar exactamente en el mismo sitio donde ella los tenía. Y solo una persona podía conocer esos detalles. Solo una persona reacomodaría el contenido de los baúles como una burla, un regalo y un recordatorio velado de lo que le costaría dejarlo. Lo cual quería decir que a Robin estaba seguro de que ella regresaría a ese lugar. En algún momento. Caminó pesadamente hacia su habitación o se atrevió a regresar si la ropa de Sam estaba de vuelta en sus cajones o si le habrían tirado un baño. Eso era lo que necesitaba, un baño largo y caliente. Apenas prestó atención al aposento de… En el pasado había sido su santuario. Cuando encendió las velas en el baño de azulejos blancos, la habitación resplandeció con tonos dorados centellantes. Abrió los grifos de latón en la enorme bañera de porcelana para que empezara a fluir el agua y comenzó a quitárselas armas una por una. Se fue sacando la ropa sucia y ensangrentada capas tras capa hasta que quedó cubierta solo por su propia piel. Cicatrizada ahí, aprovechó para mirar su espalda tatuada en el espejo sobre el lavabo. Un mes antes, Rowan le había cubierto las cicatrices de Endovier con un tatuaje espectacular e ininterrumpido escrito en el antiguo lenguaje de las hadas que describía las historias de sus seres amados y cómo habían muerto. Haría todo para que Rowan no le tatuara ni un solo nombre más en la piel. Gimió al meterse en la bañera y sentir el calor delicioso. Pensó en el espacio vacío. Sobre la chimenea donde debía estar el reloj. El lugar que no había sido ocupado de nuevo desde el día en que lo destrozó. ¿Tal vez? ¡Tal vez! Ella también se había quedado detenida en ese momento. Había dejado vivir y empezado a solo sobrevivir furiosa. Quizás había sido necesario lo sucedido en la primavera cuando estuvo tirada en el suelo y los tres príncipes del Balc se alimentaron de ella, pero finalmente logró prender fuego a todo el dolor y la oscuridad para reiniciar el reloj. No. Ella no agradecía su carne en nombre de ningún otro amado muerto. De ningún tirón sacó un trapo de… Junto a la bañera para frotarse la carne. El agua se tiñó de pequeñas brisnas de… Lodo y sangre. Impredecible la arrogancia, el egoísmo, descarado y ciego. Shoal había huido, huyó y Dorian se quedó y terminó esclavizado por el collar. Dorian. Ella había regresado pero demasiado tarde, demasiado tarde. Volvió a meter el trapo de agua y se cubrió la cara con él, con la esperanza de que de alguna manera aliviara la sensación de… Lagrimeo de sus ojos. Tal vez había enviado un mensaje demasiado poderoso desde Wendlin cuando destruyó a Narok. Tal vez, si había sido culpa suya de capturar a Edeon, que mataran a Sorsha, que esclavizaran a Dorian. ¡Monstruo! Sin embargo… Por sus amigos, por su familia, con gusto sería un monstruo. Por Rowan. Por Dorian. Por Nehemia. Se humillaría. Se degradaría. Y se arruinaría. Sabía que ellos eran lo mismo por ella. Dejó el trapo en el agua y se enderezó. ¿Monstruo o no? Nunca en diez mil años hubiera permitido que Dorian enfrentara solo a su padre, aunque él hubiera dicho que se fuera. Hacia un mes, ella y Rowan habían decidido enfrentar a los príncipes del Valk. Juntos. Morir juntos si era necesario en vez de hacerlo solos. Tú me ayudas a comprender cómo debería ser el mundo lo que puede llegar a ser lo que había dicho una vez a Shao. Sintió que la cara se le ponía caliente. La que había dicho eso era una niña tan desesperada por sobrevivir, por ver la luz del día siguiente que nunca cuestionó porque él trabajaba para el verdadero monstruo de su mundo. Aelin se volvió a deslizar bajo el agua. Se talló el cabello, la cara y el cuerpo ensangrentado. Podría perdonar a la niña que había necesitado un capitán de la guardia que le ofreciera estabilidad tras un año en el infierno. Podía perdonar a la niña que había necesitado un capitán para que fuera su campeón. Pero ahora ella era su propia campeona. Y no agregaría a su carne el nombre de ningún otro amado muerto. Así que, cuando despertó a la mañana siguiente, Haelin le escribió una carta a Robin y aceptó su oferta. Un demonio del Valk para el rey de los asesinos, a cambio de su ayuda en el rescate y retorno a salvo de Aedion, a Shriver, el lobo del norte.